qué tal amigos programadores espero que se encuentren muy bien sean ustedes bienvenidos a su canal código plus silver continuamos explorando Laravel 11 con react.js en este vídeo número 17 vamos a implementar el filtrado de datos de los proyectos es decir vamos a filtrar los datos por nombre o por estatus o en ambos casos para esto utilizaremos los elementos text input y select input bueno iniciamos ok vamos al editor de texto abrimos el archivo index.jsx y vamos a ubicar lo que viene siendo el encabezado de nuestra tabla para esto se ocupa el elemento de head ok aquí lo tenemos lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todas las líneas y copiamos y ahora lo voy a pegar esa misma información justo aquí debajo bien ya se puede decir que contamos con dos encabezados sin embargo en este segundo encabezado vamos a crear los campos de búsqueda para nombre y estatus entonces ahora necesitamos eliminar la descripción que tienen estas columnas ok ahora en lo que viene siendo la tercer columna aquí es donde va el nombre del proyecto y aquí vamos a implementar un componente text input entonces presionamos enter y colocamos text input listo vamos a implementar este que viene en la librería de react y lo vamos obviamente al implementarlo tenemos que importarlo donde confirmamos que se ha importado aquí lo tenemos por text input dentro de la carpeta componentes y está ahí el el archivo text input lo cerramos ok si consultamos la carpeta ressources.js.components y veamos por acá ressources.js.components aquí la tenemos aquí encontramos todos los componentes que vienen creados por defecto cuando instalamos la rabel bris bien necesitamos un componente adicional del tipo select ya que vamos a filtrar por nombre del proyecto y estatus del proyecto para el nombre del proyecto ya tenemos el componente text input entonces como no se tiene un componente tipo select lo vamos a crear entonces hacemos clic derecho en el archivo text input seleccionamos copiar y ahora le doy pegar tenemos aquí el archivo recién creado le vamos a cambiar el nombre en lugar de text input lo vamos a renombrar por select input perfecto ya tenemos aquí nuestro archivo seleccionamos el impersonico seleccion Lewis, desde el archivo del archivo seleccionamosilantro, solo seleccionamos aquí en la fila número 3 cambiamos text input por seleccionamos text Input por seleccionamos en la fila número 13 también vamos a cambiar input por seleccionamos entonces el archivo changes la lateral de la línea número 21 quitamos la diagonal vemos ahora tenemos que insertar la linea elemento select muy bien aquí dentro vamos a agregar lo siguiente red abrimos llaves y colocamos children este children lo tenemos que agregar aquí arriba perfecto ya lo reconoce vamos a eliminar esta fila el type vamos a eliminar también este código use effect no lo requerimos aquí arriba necesitamos también eliminar el use effect porque ya no hacemos uso ok por el momento es todo entonces ya guardamos todos los cambios vamos ahora al archivo index.jsx en lo que viene siendo el segundo encabezado en la columna en la fila perdón en la columna número 4 vamos a implementar el componente select input aquí ya nos lo reconoce y lo seleccionamos y además inmediatamente se va a importar también ese archivo ya lo tenemos aquí select input dentro de la carpeta components ahí se encuentra el archivo select input también lo tenemos que cerrar para que no nos marque error ok guardamos vamos al navegador vemos aquí una un error un error nos dice que está esperando una coma lo solucionamos esto es en el archivo del elemento select input bien aquí de hecho vemos la alerta lo único que tenemos que hacer es agregar una coma entonces nos nos trasladamos hasta donde está children colocamos una coma se elimina el error guardamos y vamos nuevamente al navegador perfecto se corrigió el error confirmamos ya tenemos aquí el cuadro de text input y el drop down también aunque este drop down aún no tiene información u opciones ok bien le vamos a agregar algunas clases css entonces volvemos al editor de texto al elemento text input le vamos a agregar class name y placeholders como lo hacemos simplemente agregamos class name es igual abrimos comillas y le colocamos white full ok también vamos a colocar el placeholders contendré el texto nombre del proyecto vamos a ocupar de una vez el método on blur abrimos llaves y decimos que el elemento es igual a vamos a hacer uso de un método de búsqueda en este caso es search field changer abrimos paréntesis y también apóstrofes y aquí hacemos uso del atributo name posteriormente trabajamos con el elemento punto target punto value vamos a manejar también el método on keypress este es igual abrimos llaves y mencionamos el elemento es igual aunque hay pres abrimos abrimos paréntesis nuevamente con su respectivo apóstrofe y colocamos el nombre del campo que en este caso es name element ahora nos dirigimos al elemento select input le vamos a aplicar también el class name w full ahora ahora trabajamos con otro método que es on change este es igual abrimos llaves y entre paréntesis colocamos el elemento este es igual a search field changer abrimos paréntesis y entre comillas colocamos en este caso el campo status coma el punto target punto value muy bien ahora debemos definir las opciones de nuestro drop down entonces para esto trabajamos con el elemento option en lo que respecta a value va a estar vacío sin embargo va a contener una descripción seleccionar estatus voy a copiar y voy a pegar tres veces más para las tres opciones siguientes y va a contener un valor el primero es pending el segundo será in progress con el guión bajo y el tercero será completed la descripción corresponde a pendiente en proceso y completado bien aquí vamos a cerrar el elemento select input listo ahora necesitamos definir el método search field change entonces nos desplazamos hacia arriba y aquí en export default function index vamos a agregar un query params primero agregamos coma y ocupamos query params se declara como nulo y bueno aquí con este código vamos a tratar de entender lo que dice dice si query params existe lo tomamos pero si no existe le asignamos un objeto vacío entonces cada vez que cambia el campo de búsqueda si existe un valor dentro de los parámetros de consulta bajo el campo nombre se asigna un valor pero si no existe el valor entonces se elimina el objeto query params para el nombre ok vamos a crear una función adicional la función adicional aplica para el método ok press ok press se traduce ok press se traduce al español como presionar una tecla entonces al presionar una tecla vamos a aceptar el campo el campo nombre en todo el evento entonces vamos a checar si el evento key no es igual a enter simplemente retornamos desde aquí sin embargo si se presiona la tecla enter vamos a llamar la función search field change si le pasamos el campo nombre y le damos el event target value en resumen estos parámetros de consulta query params contendrán los parámetros de consulta disponibles y existentes bueno guardamos vamos al navegador ok vamos a la columna status en el drop down vemos que ya se cuenta con las opciones y si seleccionamos en proceso no sucede nada pues no hemos actualizado la parte importante es decir nos falta poner todavía la url sin embargo ya tenemos también el text input con su placeholder nombre del proyecto regresamos al editor de texto hasta ahora vamos bien aquí debajo de delayed query params aquí vamos a usar la propiedad router de inercia yes entonces lo seleccionamos y importamos la librería ya lo tenemos acá y aplicamos que el método router va a obtener la ruta del archivo project punto index y se aplica el query params ok guardamos y vamos ahora a nuestro archivo controlador project controller recuerden que todos los controladores se encuentran dentro de app http controllers project controllers nos dirigimos a la función public function index que vamos a llamar a la función query params se tiene que realizar un request y abrimos paréntesis y por supuesto tenemos que también hacer uso de un query y colocamos símbolo de interrogación dos puntos y lo definimos como null esto significa que cada query params será pasado justo aquí bueno también vamos a checar lo siguiente necesitamos hacer una validación y vamos aquí con el primer if si se requiere una búsqueda una búsqueda por nombre se realiza una consulta si se requiere una consulta o una búsqueda por estatus entonces también se realiza la consulta y abajo todos los query params es donde eh los pasamos a a llamar vamos ahora al archivo index en el elemento en el elemento text input vamos a agregar un valor por default aplicamos default value esto es igual abrimos llaves y colocamos query params punto name mismo caso va a aplicar para el elemento select input solo que en lugar de name aplicamos el campo status guardamos estos cambios nos dirigimos al navegador por el momento vemos aquí en la url arriba no hemos hecho ninguna consulta entonces ahora seleccionamos un estatus en proceso y vemos que el estatus la url se actualiza con estatus in progress cambiamos el estatus estatus completado y también se cambia o se actualiza la url url vamos a realizar ahora una búsqueda en el cuadro text input de nombre del proyecto por ejemplo doloren presionamos enter y nos hace el filtrado con la descripción que colocamos dentro del cuadro de búsqueda todo lo relacionado entonces como vimos se realizó la búsqueda satisfactoriamente incluso la url se referencia al estatus y al nombre del proyecto con el cual se realizó la búsqueda bueno hasta el momento podemos hacer búsquedas por nombre del proyecto y por estatus de proyecto bueno amigos por el momento es todo si llegaron hasta el final del vídeo les agradecemos su atención los invito a que me regalen un like pues entre más likes tenga el vídeo youtube lo hará llegar a más usuarios compartan el vídeo en sus redes sociales si son nuevos en el canal consideren suscribirse recuerden que en la descripción del vídeo podrán encontrar el repositorio para que si ustedes se perdieron en alguna parte del vídeo puedan consultar el código y continuar sin inconvenientes bueno saludos y hasta la próxima